Las autoridades mexicanas revelaron que junto a los cuerpos sin vida de los hermanos Tirado y su tío, encontraron una señora que milagrosamente sobrevivió al crimen. La mujer fue identificada como Margarita Ochoa, tía de los hermanos asesinados y esposa del tío, que fue la tercera víctima de esta atrocidad. Ella contó que varias personas lo privaron de su libertad, les quitaron las tarjetas de crédito y que sobrevivió porque los agresores pensaron que ella estaba muerta. Dos mujeres y un hombre han sido arrestados por este homicidio múltiple.